El presidente Alberto Fernández recibió a su par de Paraguay en la Quinta de Olivos, recibió a Mario Abdo Benítez, mantuvieron una reunión bilateral y avanzaron sobre diferentes ejes del Mercosur de cara al primer semestre de 2023 en el que la Argentina ejerce la presidencia pro-témpore del bloque. Así se refirieron a los productos que como bloque pudieron exportar a todo el mundo debido a las consecuencias del conflicto en Ucrania y el impacto en América Latina en materia de alimentos y energías sobre todo, los mandatarios ratificaron la necesidad de darle más dinamismo al comercio regional y extrarregional y pusieron en valor que se ha logrado alcanzar el mayor comercio bilateral histórico entre ambos países y además hablaron sobre las negociaciones que viene llevando adelante el bloque de la Unión Europea para alcanzar un acuerdo que beneficie la asociación biregional.